Sobre la dimisión de la consejera, quiero resaltar en primer lugar que ha habido transparencia en todo momento, y eso quiero que quede muy claro, la transparencia es en sí misma un valor democrático y no ha habido ninguna voluntad de ocultación ni de opacidad. Eso está, digamos, las actividades empresariales, las participaciones de la consejera, pues están declaradas y se conocían ya en el Ayuntamiento del Angreo. En segunda cuestión, la legalidad. Es decir, de acuerdo con el informe de la Secretaría Técnica, no ha habido ningún incumplimiento de la legalidad, ni en lo que tiene que ver con la ley de contratos del Estado, ni en lo que tiene que ver con la ley de contratos, ni con las incompatibilidades. Y eso también lo quiero resaltar, porque aquí lo que se habla es del cumplimiento del proyecto de ley de buen gobierno. Es decir, lo que se le está exigiendo es no ya cumplir la legalidad vigente, sino cumplir la legalidad futura, y eso me parece incoherente desde el punto de vista jurídico. Y, por tanto, quiero dejar claro que Esther Díaz dimite no por haber ocultado nada, no porque hubiera absolutamente ninguna opacidad, ni tampoco porque hubiera vulnerado el principio de legalidad, sino porque no está dispuesta a seguir asumiendo el deterioro en su dignidad familiar y profesional con todo lo que está sucediendo en las últimas semanas. Esa es la cuestión y, por tanto, dejar claro el listón que ella misma se pone en este caso en relación a la posición, digamos, de valoración de ética pública. Y, por último, lo que quiero es agradecerle a la consejera su trabajo a lo largo de este tiempo, que ha sido muy positivo. Yo lo valoro en esos términos y, por tanto, quiero trasladarle ese agradecimiento. Ha sido una muy buena consejera. Respecto al otro asunto, a la aprobación del proyecto de presupuestos por el Gobierno y, sobre todo, al acuerdo con el Partido Popular, luego la consejera les dará todas las precisiones que consideren oportunas. Yo lo que tengo es que hacer una valoración muy positiva. Creo que es muy importante, no para el Gobierno, sino para todos los asturianos que hayamos a tener presupuesto, que no haya una prórroga presupuestaria durante dos años venidos y en una situación de crisis tan dura como la que estamos viviendo. Incluso les diría que este año sería más difícil aprobar créditos extraordinarios por el hecho de que eso sí que habría que hacerlo justamente en el periodo electoral. Por tanto, las dificultades serían mayores y la inexistencia de presupuesto. Si añadimos ahí el riesgo sobre los créditos extraordinarios, pues estaríamos en una situación de extraordinaria dificultad para la comunidad. Por tanto, permítame que haga esta valoración positiva pensando en la situación de Asturias, en que hay 98.000 parados, que hay dificultades objetivas para el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos. Entonces, insisto, me parece una muy buena noticia. Lo demás quedó a su disposición. Vamos a ver, siempre es mejor tener presupuesto que no tenerlo. Eso lo hemos dicho siempre. Y además no es que lo diga yo, es que, en fin, eso es obvio, porque la prórroga presupuestaria supone una serie de limitaciones que no voy yo ahora a explicar aquí. Pero en relación a lo que supone tener presupuestos respecto a la prórroga, digamos, desde el punto de vista numérico, mejor me remito a la consejera que tiene los números mucho más concretos y más específicos que yo mismo. En todo caso, las limitaciones de las prórrogas están claras y que haya presupuestos siempre es bueno, siempre es mejor un presupuesto que una prórroga. No tengan ninguna duda. Luego habrá que exprimir presupuestariamente todos nuestros recursos, con prórroga o con presupuesto, como hemos hecho siempre. Pero no dude que es mejor siempre un presupuesto que una prórroga presupuestaria. Sí, pero es una bajada de dos puntos en rentas bajas, sobre ustedes, ¿no? Los marginales se mantienen. Entonces, verá, yo le explico. El planteamiento nuestro no es tanto la bajada de dos puntos, que se baje a las rentas bajas, pero si en fiscal parece bueno, sino la incidencia que eso pueda tener y tiene, de hecho, en los ingresos del principado. Lo que ocurre es que eso son, en este caso del impuesto del IRPF, es diferida ese efecto porque es hasta 2016. No sería lo mismo, en el caso del impuesto de sucesiones, por ejemplo, que la mengua de recursos sería inmediata porque es un impuesto cedido, mientras que aquí estamos hablando de un impuesto territorializado, ¿no? Por otra parte, y cuando hablamos de rentas bajas, que es las que quedan afectadas fundamentalmente por esta reducción, yo creo que la justicia fiscal, bueno, queda reflejada en que se haga esa discriminación, ¿no? Aunque, naturalmente, en la escala del IRPF, bueno, todo el mundo se beneficia, eso es cierto, ¿no? Pero estamos hablando de rentas bajas. Y, además, hay otra cosa que me parece muy importante. Yo no creo para nada en la curva del AFER, lo he dicho muchas veces, pero lo que sí es evidente es que hay una propensión al consumo mayor en las rentas bajas. Es decir, lo que está claro es que todo lo que sea facilitar renta disponible a la gente que tiene pocos recursos, esa renta se va a convertir en consumo, ¿no? Y eso es un principio básico de la economía y la fiscalidad, y, por tanto, de esa manera sí que estamos incentivando el consumo. Si a quien se ahorra es a las rentas altas, no. Las rentas altas tienen menos incentivo al consumo, evidentemente tienen más incentivo al ahorro, ¿no? Luego, de esa perspectiva, me parece también positivo. Bien, antes que nada, tengo que hacer una referencia a la responsabilidad del Partido Popular en Asturias. Y eso no me duele emprendas para hacerlo en absoluto. Tenemos obvias diferencias. Es nuestro adversario político por antonomasia, pero en este asunto, teniendo en cuenta la situación de Asturias, pues han tomado una decisión, insisto, muy responsable. Yo no sé lo que pasa en otros sitios. Usted sabe que aquí mismo, en Oviedo, Izquierda Unida aprobó los presupuestos municipales del PP. Luego, no deberíamos de sorprendernos tanto de estas cosas. O en Extremadura, los acuerdos ya no son presupuestarios. Los acuerdos son o eran, o sea, ahora, de gobernabilidad. Por tanto, no planteemos esto como una excepción. Digamos, además, o añadamos, que la propuesta se ha hecho a otras fuerzas parlamentarias, más afines ideológicamente. La Izquierda Unida, la explicará la consejera, se ha hecho con la devolución, es decir, lo que nos dicen, no es asumible, no es asumible, por lo tanto, pero es que, además, aunque lo asumiéramos, esa propuesta que se nos hace desde Izquierda Unida no sería apoyar, o es muy distinta a la que plantea UPyD. Por tanto, esa incompatibilidad haría imposible que consiguiéramos aprobar los presupuestos. Usted comprenda que con apoyar, o por estar en sintonía con Izquierda Unida en materia presupuestaria, tendríamos 22 diputados, 22 votos en la aprobación, insuficientes porque la mayoría parlamentaria está en 23, ¿no? Por tanto, nuestra propuesta se ha hecho a todos los grupos parlamentarios, la consejera se lo explicará con las precisiones que ustedes consideren oportunas, y la receptividad la hemos encontrado, en este caso, en el Partido Popular, receptividad para poder aprobar el presupuesto, no para hacer acuerdos que no se traduzcan en tener la posibilidad de aprobarlos. No, no, en absoluto, no vamos a ver aquí, como estamos siempre en la teoría de la conspiración, pues no me extraña que se quieran ver, en fin, otro tipo de pactos. Nosotros llegamos a acuerdos con todas las fuerzas políticas, en este caso, este muy importante, con el PP, podemos tener otros, siempre de carácter puntual, porque este gobierno tiene 17 diputados de 45. Yo creo que eso es algo que sí tiene que tener la gente muy claro. 17 de 45. Y para sacar los presupuestos, o para otras cuestiones, pues nos apoyamos en las fuerzas políticas en las que podemos en cada momento. Primero, sacamos un presupuesto con Izquierda Unida y UQD. Saben ustedes que aquel apoyo se rompió por razones ajenas absolutamente a lo que habíamos acordado en materia de gobernabilidad, que no voy a repetir, y ahora, bueno, pues conseguimos un presupuesto con el Partido Popular. Oiga, yo creo que la valoración no la voy a hacer yo, deben hacerlo otros. Yo creo que en política uno tiene que estar en disposición, y ya no digo cuando está en minoría, de llegar a acuerdos. Nosotros llegamos a acuerdos con aquellos en los que es posible en cada momento. Y en tres años de gobierno, en una situación muy difícil, desde el punto de vista presupuestario, pero también desde el punto de vista parlamentario, el gobierno ha llegado a acuerdos con fuerzas políticas distintas para sacar adelante los presupuestos. Y esto es un dato objetivo. ¿Y es barato en términos políticos o en términos presupuestarios? Bueno, en términos políticos yo no lo voy a valorar, eso valórenlo ustedes. Yo lo que digo es que tenemos que poner quienes gobernamos, el interés de Asturias por encima de otro tipo de intereses. A mí me parece, ya en esos mismos términos políticos, que lo que no se puede, o sí se puede, pero no se debe, es especular sobre si aprobar un presupuesto ahora con el gobierno socialista es bueno o malo a efectos políticos con unas elecciones que están ahí mismo, que yo creo que es lo que se plantea ahora mismo Izquierda Unida y UPyD por hablar de nuestros antiguos aliados, en términos políticos. Ahora, en términos presupuestarios, pues si es caro o barato, yo eso no se lo se lo puedo decir. Igual la consejera le hace las precisiones oportunas y ya la valoración la tiene usted mismo, en relación a lo que ha costado sintonizar posiciones que no son las mismas. Y mire, en política, yo lo he dicho muchas veces y lo reitero hoy, hay que saber vivir o convivir con la decepción. Es decir, a mí me hubiera gustado más que nuestro proyecto de presupuestos pues fuera el que nosotros presentábamos autónomamente. Pero aquí hay que negociar y cuando se negocia pues las cosas no salen redondas, no salen como tú planteas porque tienes que hacer sesiones al otro. Hacemos esas sesiones, llegamos a un acuerdo y luego las valoraciones en términos políticos o en términos presupuestarios las hacen ustedes. Bueno, permítame que eso lo resolvamos en el ámbito del Consejo de Gobierno, lo hagamos de la manera más rápida posible pensando en la continuidad de las políticas que se han hecho hasta ahora. Con esto ya le digo suficiente. Pues no había no sabía que pedía eso. Bueno, lo analizaremos. Yo la verdad es que verá como en relación a mí mismo pues ya se confunde aquí lo público o lo privado y hasta lo íntimo pues es que casi me da exactamente igual pero claro estoy hablando de mí mismo. Es decir, yo tengo publicadas la declaración de la renta la mía y la de mi mujer en la web del partido desde hace mucho tiempo y en fin y el gobierno tiene las nóminas y tiene las declaraciones de intereses están ahí y hay que seguir haciendo ejercicios de desnudez. Lo que duele a veces es que uno hace este tipo de cosas que son pura transparencia y luego pues se utilizan ya sabe usted para ver quién tiene más o quién tiene menos como si fuera una cosa pues de quién está mejor dotado si estuviéramos hablando de otro tipo de desnudeces. Pero bueno, vamos a dejar eso. Esa es una opinión. En todo caso de aquí sale un proyecto de ley y la Junta va a salir una ley y las leyes en la Junta no suelen ser lo mismo que los proyectos y ahora más que nunca quiero decirle por esa minoría en la que nos encontramos luego yo no sé la decisión desde que hubiera tomado de manera autónoma la consejera sin todo este asunto en relación estrictamente a lo que hubiera salido de esa ley pero imagínese que el porcentaje fuera menor o mayor o el porcentaje quiero decir de que se pudiera tener en una empresa de esta naturaleza pues es lógico que tomara esas decisiones sabiendo cuál era o al menos esa es una acción sabiendo cuál es la ley en definitiva si se puede tener un 10 o un 5 o lo que en definitiva saliera y no meterse en operaciones societarias digamos de aumento o participación de venta etcétera de manera sucesiva quiero decirle que hay una lógica evidente también en esperar a ver en definitiva la ley cuando lo sea cuando sea ley que son los márgenes de participación que en su caso pudiera dar a una persona que estuviera como ella sentada en un consejo de gobierno si bueno hay algún otro acuerdo es decir efectivamente en la vía en la vía de los ingresos ya lo he explicado y la consejera se lo se lo explicará también y en la y en la vía del gasto también hay alguna serie de cuestiones en las que el partido popular ha planteado y se le ha aceptado bueno en relación a 0-3 años me parece que son deducciones también fiscales algunas cuestiones relativas también a horas en el ámbito de la educación en fin una serie de cuestiones que yo si me lo permiten pues es que ella es mucho más fiable en este asunto porque lo conoce el de Guillo no lo ha discutido exactamente bien pues la Secretaría Técnica dice que no que no hay ningún incumplimiento a mí no deja de extrañarme que el foro tan proclive acudir a los juzgados no lo haga en este caso no lo estoy invitando digo sencillamente que los informes que nosotros tenemos y que provienen de la Secretaría Técnica y de los que yo debo de de fiarme pues avalan la la legalidad no es eso es una reunión de 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 seguimiento y bien pues allí pues vemos que efectivamente estamos cumpliendo y tendremos los reproches de aquellas cosas en las que nos hayamos demorado pero yo bien confío en que por parte de los agentes sociales y económicos pues valore el esfuerzo que hace que hace el gobierno para cumplir aquello que nos sentimos obligados el trámite ella me ha presentado una carta de dimisión yo se la se la acepto y he estado en el Consejo de Gobierno y ese es el único el único trámite en relación a Valmor y al director de de cooperación local pues bueno cubriremos la vacante en su en su momento también lo más rápidamente lo más rápidamente posible bueno también me gustaría ya que me hablan de este otro asunto que se planteen ustedes donde estamos colocando el nivel de exigencia ética el partido socialista hablo del partido socialista no ya solo el gobierno gobierno ya lo ven ustedes y en el ámbito de los cargos que no sean del gobierno de cargos institucionales pues en el momento de la apertura de juicio oral pero no porque se diga ahora con declaraciones que se han hecho recientemente en Valencia y todo esto sino que es una doctrina que nos venimos aplicando y que es genuina y originaria de aquí de Asturias ha ocurrido aquí en la junta la junta general del principado cuérdeno con un con un diputado sabre juicio oral el diputado se va no ocurrió con todos los diputados y es que no ocurre con los demás partidos y eso no lo digo como denuncia lo digo como constatación objetiva de lo que está ocurriendo solamente el partido socialista se está aplicando este nivel de exigencia a sí mismo y lo demás hagan ustedes un escaneo por el conjunto de las organizaciones políticas y con concejales con alcaldes con diputados y verán que aquí hay quien se plantea pues lo ancho para ellos y lo estrecho para nosotros pero en todo caso lo estrecho no es para nosotros lo estrecho nos lo planteamos nosotros mismos este día desde el primer momento cuando comenzó a surgir este tipo de cosas quiso ella ser quien diera la cara quien hiciera las declaraciones públicas y quien luego pues manifestara cual era su posición en la junta general del principado y lo que ha hecho el gobierno y lo que yo he hecho yo mismo ha sido respetar esa voluntad de la consejera bueno la semana pasada me transmitió que no iba a seguir soportando pues esta esta presión y que tenía la intención de decirlo en de decirlo en el parlamento en la junta general del principado alguna cosa más nada pues muchas gracias os dejo con la consejera de la consejera Gracias.